Un municipio a las afueras de Londres iluminado por las llamas. Con temperaturas de más de 40 grados, Reino Unido se ha convertido en un terreno de yesca seca. La humareda podía verse desde la capital británica. Aunque el centro suele estar repleto de turistas extranjeros, la severa ola de calor ha dejado las calles vacías. Hace demasiado calor. Cuando caminas por la ciudad, tienes que refugiarte en algún sitio para refrescarte un poco. La ola de calor también afecta a otras partes de Inglaterra que normalmente no disfrutan de un sol resplandeciente. Desgraciadamente parece que nos hemos estancado. Lo digo porque participo de la ayuda que ofrece mi iglesia. Muchas organizaciones no funcionan ya que la gente no se siente cómoda saliendo de casa. Normalmente somos los más fríos y húmedos, pero nunca los más calurosos. No creo que sea un halago, pero bueno, la vida continúa. Naciones Unidas advierte que esta no será la última vez que lleguen temperaturas extremas. Este tipo de olas de calor van a ser cada vez más frecuentes en las próximas décadas. Esta tendencia negativa continuará al menos hasta 2060, independientemente del éxito o no a la hora de mitigar el cambio climático. Las altas temperaturas se han extendido por todo el continente. En Europa Occidental los incendios continúan. Cerca de la ciudad francesa de Burdeos ardieron más de 19.000 hectáreas de campo, lo que ha obligado a evacuar a más de 30.000 personas. Mientras tanto, el calor continúa hacia el este europeo. Bélgica y algunas regiones de Alemania se preparan ya para rozar temperaturas extremas en las próximas horas. Gracias.